Estoy harto de hacer muestras. El auto debió ser azul desde el comienzo. Así que este es mi último esfuerzo por complacer a Richard. Así que, deséenme suerte. Entro en la oficina de Richard y pienso, no, es imposible que elija esto. Pero muchas veces le oí decir, si no disparas, seguro erras. Vamos a ver qué dice. ¿Qué? Quiero que veas algo. Es azul. Odio el azul. Sé que es azul, que odias el azul. Odio el maldito azul. Entiendo, entiendo. Pero aquí están odiando el gris. Mírala. Llévala afuera y mírala. Jason, ven afuera. Vamos a ver un color para el Firebird. Sí, necesito tu ayuda. Le mostré el azul y no le gustó. Estuve preparado para esa reacción. Después empezó a mirarlo y empezó a entender. Tuve paciencia, esperé un rato. Mira bien. ¿Qué te parece? Pero no podemos agregar mucho negro solo en el techo. Todo lo demás tiene que ser cromado e ilustrado. Y Jason me respaldó completamente. Me gusta el color, sobre todo con el negro y los cromados. Sí. Sí. Terminé de trabajar por hoy. ¿En serio? Sí. Decidí pintar un auto de azul y creo que tengo un comprador. Vamos a pintarlo de azul. Sí, sí. Grandioso. ¿Qué? Y tienes un testigo. ¿Estás bien? Sí. Estoy conforme con la cena y muy conforme con el auto. Sí, las esquinas quedaron increíbles. Los huecos de las ruedas, todo, todo está bien. Ahora que tenemos los gatos ahí, las barras del falso chasis, ¿por qué no lo levantamos y lo llevamos? Hagámoslo entre todos. Oh, vuelvo a pintura. No, 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 ven aquí. No te vayas. Ya tienes los guantes. Bien. ¿Lo llevamos? Está listo. Ya tienes los guantes, así que ¿cuánto puede pesar? Se acaba el plazo para terminar el Firebird. Dos por esquina. Ahora tenemos que fijar la carrocería con esquinas nuevas al falso chasis, que incluye la suspensión delantera, motor, caja y radiador. Se fijan por medio de unas barras. Y después vamos a poder entregar el auto a Mike para que lo pinten. Es pesado, es pesado. ¿Podemos empezar a caminar? Sí. Cuidado. Voy a soltarlo. Cuidado con mis piernas. Literalmente. Es pesadísimo. No lo vayan a soltar. No, por favor. No tan rápido. Cuidado con los gatos. ¿Lo ves, no? Sí. Un poco más. Ya llegamos. Eso es. Bien. Abajo. Eso está bien. Sigan, sigan. Eso. Vamos, bájenlo. Vamos. Arriba lo bien. Eso es. Ahí quedó. Sí. Acomodarse. La carretilla es muy práctica. ¿Y la carretilla? ¿Por qué no la usamos? No importa. Ahora hay que unir el frente y el resto con las barras del falso chasis. Hay que alinear todo muy bien. Sí, quiero. Quiero ver cuánto me falta. Ok, todo. Hay que mover todo un poco hacia la derecha. Uno de los grandes problemas del auto descapotable es que tiende a deformarse, porque no hay un techo que estabilice la carrocería. Si el auto del piso se deforma y se tuerce o deforma la carrocería, después las puertas no se pueden abrir porque tocan los guardafangos. Y como pusimos un motor tan grande, decidimos agregar estas barras para estabilizar la estructura, para evitar que se deforme con todo ese torque. Necesito que la carrocería venga hacia aquí. Y cuidado, porque si se cae ese gato... Voy a mover un poco el gato. Avísame si ya está. Dime si está bien. Ok. Un poco más. Se movió un poco. Sí, cuidado ahí. Si esto se cae de los gatos, vamos a tener dos aplastados. Sí, creo que ya está. Ya se movió lo que necesitaba. Ya está, o parece que está. Aquí está derecho. Sí, está bien. Vamos a cortar y soldar ahora. Con las barras en su lugar, podemos levantar el auto, cortar los tornillos y soldar todo en su lugar. Bien. Pesa mucho. Levantémoslo. Después podemos poner el diferencial de Quick Performance y la suspensión trasera de RideTech. Me gusta. Mira, quedó espectacular. Muy bueno. Perfecto. ¿No querías pintarlo de azul desde el comienzo? Sí, claro. ¿Pudiste ayudar a lijar? Habría sido fantástico. Con este fight, Richard voló por todo el mapa de colores. Por fin lo hice aterrizar en un azul. Sí. Bien. Terminé de trabajar por hoy. ¿Dijo que sí? Sí, sí. Aceptó el azul. Pudimos haber ahorrado mucho tiempo, si hubiera sido más abierto desde el comienzo, pero es Richard. Voy a dar unas manos de azul y después una mano generosa de laca y vamos a dejar secar toda la noche. La fecha límite para esto se acerca rápido. No hay tiempo para rehacer nada, pero lo aprobó. Así que seguro le va a gustar. ¿Ya está listo? Lo pintamos. Ayer. Me gusta el color. ¿Sí? Mucho. Sí. Tengo que emparejar un poco, pero ya tiene varias manos. Se nota. ¿Esto se llama cáscara de naranja? Eso va a desaparecer. Va a quedar perfectamente liso. Eso con el lustre se va. La cáscara de naranja viene de la naranja. No sé si vieron la textura que tiene. Tiene pequeñas imperfecciones, así que lo que haremos es un alisado. Quitamos esa textura y ¡voilá! El producto terminado queda listo y brillante. No lo sé. Tengo serias dudas con este azul. No sé qué decirte realmente. Es una de esas cosas que cuando está terminada te encantan. Aquí está el adorno. Mira cómo queda el cromado contra el azul. Y las llantas también tienen detalles cromados. Creo que va a quedar muy bien con los cromados. Pero es azul. Vieron un resumen de Richard. Con eso convivo. Si no parezco entusiasmado o público, es porque el azul no me gusta. A mí sí. Todavía no se despertó. Se lucieron, chicos. Jason. Lo sabes. ¿Crees que...? Guiño el ojo. Deja de hacer guiños. Lo hicieron bien, chicos. ¿Qué pasa? Deja de hacerlo. El azul le gusta. Ahí va. Me pongo nervioso cada vez que ponemos en marcha un auto. No importa si el motor es nuevo o reconstruido. ¿Listo? Recuerda que la caja es manual, pero sí. Vamos a ver. Dale arranque. La batería tiene poca carga. Sí, así parece. ¿Otra? La primera vez hay demasiadas cosas que pueden salir mal. Esto suena muy atrevido. Sí. ¡Guau! Es escandaloso. Asombroso. Sí. En cuanto se calentó, ronroñó como un gato. Suena espectacular. En cuanto pude acelerarlo un poco... ¿No? Es fantástico. ¿Qué te parece, Tony? Creo que suena más rápido de lo que es. No podemos pedir más bien. Es fantástico. Muy bien. Tony está emocionado. Esa es su cara de emoción. Este proyecto parecía muy prometedor. Sobre todo porque le compré el Firebird muy barato al dueño de un taguer que rescaté. Yo te pagaría 10 mil dólares. Para mí vale más que 10 mil. Pero el entusiasmo duró poco. Lo trajimos y los monos vieron que no servía para nada. Necesitamos otro auto. Re se metió y me salvó cuando consiguió un Firebird en Nueva York. Que estaba muy bien y se pusieron a trabajar. No sé desarmar esto. En cuanto a la planta motriz, vaya si lo mejoramos. Le pusimos un Battler 467 V8 conectado a una caja Silver Sport de 5 velocidades. Eso me requería. Y para dejar caucho en el piso, completamos el conjunto con llantas de American Racing y un diferencial muy deportivo de Quick Performance. Para frenar tanto movimiento, un conjunto de frenos Wilwood. Y para tener un buen andar, suspensión y barra estabilizadora de Ritec. El interior quedó increíble. Indicadores clásicos, burletes de Steel Rubber y un acondicionador de aire de Vintage Air. Y no olvidemos los radiadores Ron Davis que mantienen el motor refrigerado mientras el auto está al sol. En cuanto al color, me costó decidirme. Primero quise marrón cobrizo, luego gris oscuro y terminé aceptando un azul. Decidí pintar un auto de azul. No sé qué estuve tomando ese día. Es azul, pero si consigo un comprador que me llene los bolsillos de verde, el azul va a ser mi nuevo color preferido. Me dijiste que te llamara cuando tuviera el auto. Y sé que no tenías un Firebird atrevido. No es un Firebird atrevido. ¡Boom! Esto es un Firebird de verdad. Estilo Gas Monkey. ¿Azul? No sabía que tenía esto en el bolsillo. Vino Stevie G. Y voy a tratar de vendérselo. Stevie Goniwicha, amigo de Richard. Lo conocí hace años. Sí, mi apellido es Goniwicha. Me hago llamar Stevie G. Nos hicimos amigos. Tomamos unas cuantas cervezas y me dijo, llámame cuando tengas un auto que me pueda gustar, porque quiero andar en un lindo deportivo. Algo así. Si te llamó por esto, es muy buen amigo, porque es increíble. Y como es azul, pensé en Detroit y de ahí eres tú. Los Lions. Y siempre dijo, bueno, cuando era joven tuvo un Firebird. Y si alguna vez pudiera tener otro, me encantaría. No tiene un solo tornillo viejo. Es una cosa de locos. Aire, estéreo con Bluetooth, todo eso. El esquema de colores con el techo negro, las llantas grises, está derecho y perfecto por donde lo mires. Tiene una línea elegante, cosa que siempre quise tener en un auto. ¡Bum! ¿Qué te parece eso? 600 caballos. Un Battler probado en el banco Remair. Un Remair que funciona, ¿no? Claro. Se levanta y anda. Recordé estas palabras durante todo el proyecto. Llámame cuando tengas un auto que me pueda gustar. Y dije, Firebird, Stevie G, plata, bien. ¿Quieres bajar el techo? Ah, buena idea. Sí. ¡Oh, qué lindo! Sí. Es el auto para él. Tengo que convencerlo porque entregar 150 mil dólares no es fácil para nadie. Y dije 150 mil. Mano de obra y materiales. ¿Trajiste lentes de sol? Vamos a ir a pasear. Me gusta. ¿Vas a hacer trompos? Todos los que quieras. Me gustó mucho. Tiene potencia, buen andar, es ágil. Me encantó. Mira, Stevie, sin manos. Salimos a andar. Dejamos un poco de caucho en el piso y si lo compra, va a tener neumáticos traseros usados. Pero sigue en venta. No te despeinaste ni un poco. Lo bueno de ser bajo. Lo único. Cállate. Creo que vale más de seis dígitos. Pero invertí 85 mil y no va a ser fácil recuperarlos. A la hora de negociar, Richard siempre apunta muy alto y se lo merece. Por lo que hizo. ¿Estás dispuesto a comprarlo? ¿De cuánto hablamos? 150. Es mucho auto. Uf, ¿qué? No llego a 150. Mi precio empieza con un 1, porque este auto se vende a seis cifras en cualquier subasta online. Puedo estacionarlo frente al taller y venderlo. No quise ofrecer menos de 100. Sé que va a haber otra oferta que vamos a regatear. Cuanto menos ofrezca, mejor me voy a ubicar. 105. Hay un 1, un 5. Yo... ¡Qué número raro! De ahí voy a 145. Me acercaré más 130. ¿Y cerveza para el resto del año? Para cada vez que nos veamos. Está bien. 130. 130. Bien. Hecho. Nos pusimos de acuerdo en 130. Cobré, plata para el taller, tengo cerveza gratis para el resto del año y Stevie tiene un auto increíble. Mis latas de cerveza cuestan solo 7 dólares. ¿Las agrego a tu cuenta? No, van a la tuya. Eso hacemos en Gas Monkey. Invitar amigos y sacarles mucha plata.